Usted se fue así, muy lejos Dejó la casa del padre Oveja perdida El buen pastor de brazos abiertos Te está aquí esperando Ya preparó una fiesta Solo para recibirte Usted se fue Y nunca volvió La nostalgia se quedó En nuestros corazones Fue herido por los vendavales Muy lejos de la casa del padre Aún así el padre te espera con amor Vuelve hoy Mi oveja perdida El buen pastor Él te ama y te invita Ya preparó una fiesta Solo para recibirte Vuelve el oveja perdida Que la iglesia te espera Usted se fue así, muy lejos Dejó la casa del padre Dejó la casa del padre Oveja perdida El buen pastor de brazos abiertos Y el buen pastor de brazos abiertos Y el buen pastor de brazos abiertos Y el buen pastor de brazos abiertos Ya preparó una fiesta Y el buen pastor de brazos abiertos Y el buen pastor de brazos abiertos El buen pastor de brazos abiertos ¡Gracias!